El candidato Armando Gutiérrez Jiménez, que busca la reelección en el quinto distrito, promueve la ley árbol con la aportación de plantas en las colonias de la periferia, como parte de su propuesta para seguir trabajando en favor del medio ambiente. Además, habla de impulsar el deporte como rescate de la juventud. Y es cierto, completamos una semana muy, muy buena, con muy buenos resultados. La gente nos conoce, creímos que la gente no se acordaba de nosotros. La gente, yo llego y me presento, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Armando Gutiérrez. Y la gente me grita, el bigotes, me contesta de esa manera. Bueno, a raíz de los trabajos que hemos hecho durante todo el trayecto de vida que tenemos en Nogales, porque les comentaba hace ratito que me encontré con gentes que trabajaron conmigo en la empresa maquiladora, ya estábamos hablando algunos ayeres, y la gente nos sigue recordando, la gente nos sigue pidiendo que sigamos trabajando. Cuando les trato de informar de lo legislativo, de lo que hemos hecho, pues para que la gente nos conozca, mira, presentamos la ley del árbol, las iniciativas, los exhortos. No, 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 tú sigue trabajando, sigue trabajando, te conocemos, que a veces te critican por otras cosas, a nosotros no nos interesa. Es lo que la gente quiere, que continuemos con los trabajos que hemos hecho. La gente nos sigue pidiendo lámparas, pavimento en las calles, raspado de calles, eso es lo más esencial, no hay más extraordinario. Yo trato de convencerlos y de hablarles de propuestas legislativas, y a la gente no le interesan las propuestas legislativas, le interesa lo que ve y lo que palpa, lo que siente. Ahí donde no pueden subir el cerro porque los carros patinan, échannos la mano para raspar, o bien, mejor, mejor, para pavimentar. Ahí donde vamos que les falta agua, no, ya no queremos en pipas, ayúdanos para que nos llegue el agua por tubería. Seguramente tendremos que ir a cabildear para que caigan más recursos a Nogales y poderles brindar todos esos servicios que la comunidad necesita.